El hermano de un joven que falleció este miércoles por leptospira, según resultados arrojados por la necropsia, denuncia autoridades de salud pública no han acudido a la zona a hacer un levantamiento del lugar debido a que según él hay otros casos en la zona. Mira, mi hermano estaba en la escuela el viernes y llegó enfermo a la casa, se acotó dos mil cosas que eran muy raras en él. Empezó a presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y él allá no estaba así y llegó de la escuela así, entonces lo llevaron mi padre, mi madre hasta lo llevaron y salió al análisis, inicio de dengue. Pero, ¿qué pasa? En el hospital no le detectaron leptospirosis, él sí estaba mejor y cosas, pero avanzó la leptospirosis. Y después que sintió unos dolores, lo trasladamos para acá, para San Francisco Mejorís, siglo XXI, y ahí sí le detectaron leptospirosis. Entonces, nosotros nos movimos, nos movimos, hicimos todo lo que pudimos, buscamos allí, buscamos aquí, las plaquetas estaban demasiado bajitas y lastimosamente lo perdimos. Entonces, estamos aquí ahora en el San Vicente de Paul, donde se encuentra mi primo, que era un poquito más bajo que él, con los mismos síntomas que él tuvo el viernes. Entonces, eso pasa aquí en la escuela Angélica García Moya, en Colón. Y yo quiero que Salud Pública se ponga al tanto de eso. ¿Viven en la misma casa los síntomas? Sí, vivimos en la misma casa. Algunas personas dicen, eso puede ser en la casa, pero yo digo, él estaba bien en la casa. Y mi primo ayer estaba bien en la casa. Incluso todos los días que se han dado el duelo de mi hermano allá, él estaba allá y nadie se puso mal allá, incluso yo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.